Hola, bienvenidos, mi nombre es Oscar Luis Os Hernández y en este video quiero enseñarles cómo sumar ventas de sucursales por medio de una consulta de unión Ok, bueno, hoy es 10 de agosto del 2024, son las 9pm de un día sábado si no se han suscrito, suscríbanse y comparten el canal con otras personas para que también puedan aprender mire, ya tengo preparada, tengo 3 tablas, una, ustedes van a topar de diferentes formas por ejemplo, mucha gente puede tener sistemas o una red, verdad donde tienen todas las ventas de diferentes, donde se van realizando las ventas de sucursales puede ser, puede hacer realizarse ventas en la central, pueden tener ventas en cada una de las sucursales no importa la cantidad de sucursales pero ustedes perfectamente pueden sacar las ventas totales por día de cada una de las sucursales y la central lo vamos a hacer sencillo, miren, estos son montos diferentes si ustedes se fijan, las ventas de la central tienen, bueno, el item, la fecha, la fecha, verdad, que se realizó la venta, el monto de la venta y la oficina, en este caso, por ejemplo, está la oficina central está otro que digo, venta sucursal 1, verdad y venta sucursal 2, ok perfecto, entonces ahora vamos tenemos que, en vez de estar agrupando en una tabla, por ejemplo, toda la información con una simple consulta podemos filtrar nosotros los datos para que podamos, este podamos realizar, pues, la operación voy a, se los voy a hacer de una forma sencilla y entendible para que ustedes puedan hacerla, verdad aquí tenemos las ventas de la central las ventas de la sucursal 1 la venta de la sucursal 2 y pueden haber 20, 30, 40, 100 sucursales mil sucursales, lo que sea pero ustedes van a poder hacer con una consulta la agrupación de todas estas sucursales, verdad ok, de todas estas sucursales entonces vamos a crear la consulta nos vamos al diseño de consulta diseño de consulta y en este caso miren, vean lo que vamos a hacer vamos a dar primero las ventas de la central vamos aquí y vamos a colocar los los cuatro campos miren, ahí está solo la mando a ejecutar y lógicamente como es una consulta de selección él me va a mostrar los datos ahí están los datos perfecto no hay ningún problema nos vamos de vuelta a la parte en vez de venirnos al modo diseño de la consulta nos vamos a ver la vista de SQL, verdad en vez de vista de diseño nos vamos a la vista de SQL y vamos a copiar esta sintaxis control C nos vamos aquí nos vamos a Word lo pegamos miren ok perfecto vamos a quitarle este porque es como repetitivo hay que quitarle ese asterisco y esa coma ok entonces lo que me está diciendo mostrame de la tabla venta central el campo item de esa misma tabla el campo fecha de esa misma tabla el campo venta y de esa misma tabla el campo oficina D de la tabla venta central voy a quitar este punto y coma voy a colocar la palabra unión verdad y vamos a hacer con la otra tabla vamos a diseño listo diseño voy a mostrar la tabla la siguiente tabla que es sucursal y verdad y voy a borrar esta de aquí y voy a agregar de nuevo los campos los cuatro campos ok mandamos a visualizarla a ver si es cierto y ahí está bien vamos a agarrar la sintaxis de la otra la copiamos y la vamos a pegar perdón perdón me toqué un botón que no era ok nos vamos aquí a word perdón y lo pegamos todo igual quitarle siempre el punto y coma no me interesa ah bueno el asterisco y el más y ahí estamos con esto bueno ¿qué más? esto lo podemos esperar aquí si queremos ah perdón aquí esto lo vamos a separar para que ustedes lo puedan ver bien ahí estamos con esto ¿verdad? quiero ver ok bueno perfecto ahora vamos a hacerlo con la otra tabla ahora vamos a agregarle otra palabra unión porque son tres tablas que vamos a unir unión y vamos a hacer el mismo proceso miren nos vamos a diseño y buscamos la otra tabla que es sucursal 2 quitamos la sucursal 1 y colocamos los mismos campos vemos que se visualiza bien los datos está bien nos vamos a la vista sql y vamos a antes de copiar aquí vamos a hacer algo aquí un momento vista diseño y aquí lo vamos a mandar a venta lo vamos a poner como no lo vamos a escribir ahorita solamente vamos a copiar todo después lo hacemos copiamos la instrucción verdad y lo vamos a pegar de una sola vez todo aquí está aquí tenemos el punto y coma el asterisco y la coma y aquí también y ahora vamos a colocar aquí algo que se llama vamos a escribir la palabra la frase order ordenar by ordenármelo por y aquí vamos a poner sería por el campo ventas ok por ventas verdad punto y coma no perdón y le vamos a poner de una forma descendente y punto y coma ok esto podríamos tenerlo hasta aquí si ustedes quieren miren así lo podemos tener todo el tiempo ahora vamos a dar toda esta consulta vamos a ver y la vamos a pegar aquí borramos esto y pegamos eso vamos a ver si se ejecuta miren ahí está vean está la consulta ahí están todos miren todos los datos ordenados por ventas miren el mayor estos dos mayores son de la central en las ventas después si en esta ahí va a ir dependiendo del monto que se hayan vendido miren como eran 42 registros eran 42 días por en este caso por 3 son 126 y ahí hicieron la consulta miren que que ni cuál es la famosa consulta que fue que fue lo extraordinario que hicimos o que lo que se hizo fue simplemente se mandó a visualizar una simple consulta y la fuimos colocando unió la siguiente consulta otra vez unió verdad y después y después le pusimos ordenarlo por el campo venta si ustedes se fijan aquí si yo hago esto por ejemplo agarro esta de aquí y me voy voy a voy a cambiar esto solo voy a dejar esto aquí lo mando a ejecutar por ejemplo miren aquí si aparece verdad pero si yo en el diseño yo le vengo y como este campo aquí estos datos van cambiando verdad porque oficina 1 sucursal 1 sucursal 2 y la central yo lo mando a ordenar por aquí que es descendente cuando lo mando a ejecutar por el monto verdad que viene así ordenado por el monto si ustedes se fijan él solamente es una partecita la que se manda a ordenar que es esta frase que va de último que es ordenar por ventas centrales etc etc ya o sea esto son dos cosas que se hacen mejor dicho dos esto se hace una selección una consulta normal otra consulta normal de selección otra consulta normal verdad hasta aquí o sea cada una llegan esto es esto después esto es esto es esto lo que pasa es que quizá lo tengo aquí perfectamente lo podría hacer para que se vean iguales ay perdón sería así me disculpen sería así lo mismo sería ok entonces esto es una consulta normal correcto esta es otra consulta normal y esta es otra consulta normal verdad pero la diferencia es la diferencia es que entre cada una yo le voy colocando unión para que se vaya uniendo las 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 tres tablas o sea pongo la primera consulta me visualiza los datos uno con la otra que me visualiza los otros datos verdad y ahí con ese lo estoy uniendo los datos y después pongo unión para que para agregarle esta otra otra verdad otra tabla en la consulta y por último en el campo venta lo mando ordenar por de una forma descendente entonces simplemente yo agarro esta esta consulta verdad que está aquí esta consulta y la pego aquí verdad y ya lo puedo mandar a ejecutar y ya están todas las sucursales montadas en una sola tabla y no estoy agregando ni información de una tabla a otra sino simplemente por medio de la consulta a un filtro pues la base de datos no me crece porque prácticamente solamente que estoy haciendo una instrucción para efectos de visualizar los datos verdad o sea es un query simplemente una consulta un filtro para mostrar la información de las tres tablas y la consulta es voy a colocar esto pegado para que ustedes lo puedan ver bien ok vamos a hacerlo esto lo vamos a quitar para acá y entonces ahí es la famosa consulta la primera consulta que es esto de aquí la pueden ver ustedes la segunda consulta que es esta vamos a ponerla así las consultas como son y aquí viene la palabra unión que es de otra que lo une verdad y esto ya es para el ordenamiento y el punto el coma al final entonces esta la vamos a poner con otro color para que ustedes lo puedan ver entonces la primera consulta que llega hasta aquí la segunda consulta que llega también aquí lo que pasa es que usted la ve aquí como aquí está colocado el programa aquí a este lado pues verdad y lo mismo está aquí ok entonces ahí sería la 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 información aquí tenemos el campo item fecha ventas y oficinas y aquí tenemos item fecha eh ventas y oficinas y aquí tenemos item fecha ventas oficinas ok perfecto entonces este la este ahí póngale en mente verdad esto les va a servir a ustedes para que ustedes puedan unir en este caso varias tablas que tengan que tengan los campos idénticos verdad normalmente o sea yo tengo la misma tabla de la misma estructura item fecha ventas y oficinas lo único que los campos lo único que los datos cambien en cada una de ellas verdad y después simplemente uno cada la información y después lo mando ordenar como yo quiera yo puedo mandar ordenar por varias formas pero aquí lo estoy dejando para que ustedes puedan copiar esta información y la puedan presentar verdad y vean pues como quedan ya los datos ok bueno si si les pareció si en este caso les gustó el video compártanlo con otras personas y pues suscríbanse también verdad para que también otras personas puedan aprender ok suscríbanse y comparten para que otras personas puedan aprender cuídense mucho cuiden a su familia recuerden que su familia después de Dios lo más importante también ustedes verdad también son importantes y recuerden que Dios lo ama a pesar de como seamos a pesar de las circunstancias de la vida etc etc ustedes ya lo saben ok bueno nos vemos en el próximo video hasta pronto